¡Hola a todo el mundo! Mi nombre es Brenda y espero que estén súper bien. ¡Estoy muy contenta! Porque volvimos al canal, pero con la temática moda. Veníamos con muchos videos de Storytimes contándoles mis peores experiencias con youtubers, mis peores experiencias con marcas. Y por fin hemos vuelto a estos videos que me encantan y volví con la reina, que se las voy a presentar. No puede ser que ustedes no la conozcan. Sería raro que no la conozcan, pero por las dudas les quiero presentar a Hailey Bieber. Es una modelo californiana que yo admiro muchísimo. No solamente por la moda, sino porque se casó con el amor de mi vida. El segundo amor de mi vida. ¿Por qué Hailey Bieber es tan importante en el mundo de la moda hoy en día? Básicamente porque lleva años, años coronándose como la reina del Street Style. O sea, de la ropa casual, urbana. Y bueno, las alfombras rojas también, pero yo creo que en lo que más se destaca son sus outfits, que ella los pone como tendencia. Muchas de las tendencias que vemos hoy en día las ha impuesto Hailey Bieber. En el video de hoy vamos a tratar de imitar, esto me hace acordar mucho a YouTube en el año 2016, 2017. Vamos a tratar de imitar algunos de sus looks más conocidos de invierno, porque había muchos looks de verano, pero digo, no, acá estamos en Argentina, ahora estamos en invierno, así que vamos a imitar algunos de sus looks. Un estilo que la destaca muchísimo, pero demasiado, es, escuchen cómo se pronuncia, athlisher, sofisticado. Se los voy a escribir acá porque si se los digo, no se entiende nada. Vendría a ser un estilo deportivo casual y se pueden vestir todas esas prendas que quizás se usan para hacer ejercicio, para ir al gimnasio, para de repente salir a cenar, salir a pasear y lo combinas con una prenda sastrera o más sofisticada. Por eso, athlisher, sofisticado. Mezclando ahí los dos opuestos. Y yo la amo, porque esto es lo que hace que nunca encontremos en ella outfits como planos o que no dicen nada. Siempre está como ese detalle que es lo que termina de rematar todo el look, todo el outfit. Puede ser de repente accesorios, zapatos, carteras de un color bastante llamativo, o puede ser alguna prenda sastrera, prendas que no te pueden faltar. Acá vamos. Cuero, o símil cuero. La verdad no sé qué utiliza, no sé si utilizas cuero de verdad o símil cuero. En un total look, en un pantalón, en un sobre todo, el cuero sería como una de esas prendas que hace levantar el outfit. Y seguramente se dieron cuenta que se puso muy en tendencia últimamente. En realidad, la ropa no tiene género, pero podría llamarse unos blazers oversized, que no sean entallados. ¿Vieron que el típico, lo que era el blazer femenino era como entallado? Bueno, no. Un blazer grande, sin tantos detalles. Acá vamos a mi prenda favorita que a ella le encanta usar, que son los abrigos, los sacos larguísimos, interminables. Hay algunos de los sacos que tiene que casi que rozan todo el piso. Y me encanta cómo le queda, porque capaz que puede estar vestida, no sé, súper casual, con ropa de gimnasio. Se agrega el maxi saco arriba. Y qué más canchero que eso, por favor. Vamos con el make-up. Súper tranquilo. Ella tiene una marca de skin care que se llama Rode. Y justamente se basa en tener la piel lo más natural posible, brillosita. Entonces, maquillaje es prácticamente nulo. Un ruborcito, un labial y máscara de pestañas. Entonces, creo que hoy estoy bastante natural. No tengo su piel. Pero vamos a seguir con el pelo. Este es el típico peinado que suele utilizar Hailey, que es con el pelo recogido para atrás. Y un rodetito le decimos en Argentina, en otros países se le suele decir chonguito. Y también se la vio muchas veces con el pelo simplemente al natural con algunas onditas. Voy a hacerme el peinado de Hailey. A ver qué tal me queda. Yo soy mucho más cachetona. ¿Saben qué es lo malo? Que yo ahora tengo como este flequillo. Si me lo tiro para atrás no va a quedar. Pero bueno, vamos a intentar. Hacemos una colita baja. Esto es lo más sencillo del mundo. Y ahora hacemos un rodetito. Algo que a ella le encanta justamente es que el pelo esté como... Acá me hicimos en Argentina como el engüetazo de vaca para atrás. Antes que yo tenía el pelo más largo, acá seguramente lo podría hacer. Pero ahora como que lo prefiero ahí. Tranqui. Nice o no tan nice. Antes de empezar con todos estos looks, quiero decirte que el próximo viernes 5 de agosto, acá en el canal, va a venir una nueva temática de videos que vengo esperando subirlos desde hace muchísimo, 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 muchísimo tiempo. De verdad, es más que 3, 4, 5 meses. No les quiero spoilear, pero algo en mi vida está pasando y quiero compartirlo con ustedes. Seguimos. Vamos con el primer outfit. Y no te lo puedo creer. En este look no tiene hecho el peinado. Está peinada con sus onditas natural. Bueno, no importa. Ah, esperen. Me estaba faltando, me estaba faltando algo súper importante. Me hacía falta sí o sí para este video unos aritos sencillos. Estos son de Clips. Ella suele usar mucho dorado. Y accesorios sencillos. Y siempre tiene puestos lentes. Y no me van a creer, yo no tengo un montonazo de lentes, pero tengo algunos. No los encuentro. Hay muchos inconvenientes para este video. Este es un outfit, como les decía, ven que abajo tiene puestos unos joints con una zapatilla súper tranquilo. Y que le hago encima uno de estos sacos largos. Tengo un saco igual, es vintage. Y saben que el día que me fui a probar el vestido de novia yo, me inspiré en este outfit de Hailey porque tengo un saco muy muy parecido. Así que acabamos con ese outfit. ¡Tarán! Estoy muy blanca, Dios mío. Este es un maxi tapado. Es vintage y lo compré por Facebook Market. Si quieren un datazo de dónde comprar sacos y ropa usada, la verdad es que te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. En mi caso me salió muy bien. Amo, amo este tapado. Abajo un crop top. Ella usa mucho crop top. Y tenemos acá un jogging de color blanco y unas zapas. Encontré estos lentes, ¿vieron? No son exactamente iguales. Yo tengo unos que son tal cual, pero bueno, quedaron adentro de mi auto. Es abrigadito y al mismo tiempo siento que estás súper elegante. ¿Voten abajo? ¿Vot sí o vot no este look? Tenemos este otro look que está usando los lentes también, Hailey de mi vida, siempre con los lentes. Tenemos un trench. Esto no es lo mismo que un saco largo, que un maxi saco, porque esta prenda en realidad es un piloto de lluvia, pero ella los utiliza mucho también para el día a día. Y me gusta porque son más finitos. Entonces, como que para primavera, para otoño, están bastante buenos. Acá ella tiene un jean tiro bajo. Yo no tengo ninguno, pero bueno, vamos a tratar de machearlo ahí con algún jean. Acá estamos con el look número 2. Creo que era el número 2 este. Perdón, siempre uso las mismas zapas. Si hay otro con zapas blancas, en el próximo me pongo otras. Este jean en realidad es tiro alto, pero me queda grande. Entonces, bueno, capaz que si me lo bajo, me puede quedar más parecido. A ver, espere. Y este piloto también es vintage. Tiene unos largos años, pero no lo compré. Me lo regalaron. ¿Les gusta? Creo que este quedó bastante parecido. Nice, muy nice. ¿Boten sí o boten no? Les dije que usaba mucho cuero, así que les tenía que poner, obviamente, un outfit. Acá sí tiene este peinado, solamente que en la foto lo está usando más arriba. Bueno, vamos entonces con algún pantalón de cuero, que de estos tengo alguno. Y creo que la prenda que acá suma muchísimo es el super, super blazer. No tengo uno igual, pero algo parecido capaz que puedo conseguir. Así que, vamos. Hola, ¿qué tal? Tenemos este segundo look. Usé este pantalón ajustadito. La remerita negra de antes, los lentes como siempre, no pueden faltar. Y este blazer, era de mi mamá, pero ya me lo regaló por suerte. ¿Vieron? Ninguno de los blazers que tengo o de los sacos largos lo compré en esta temporada. Son cosas que están muy de tendencia, pero bueno, sí, algunos los compré vintage. A lo que me refiero es que no compré ningún saco en una tienda vendido como nuevo. Todos los que tengo son vintage. Creo que tiene unas Nike en esas fotos. Pero aún así siento que cualquier zapas negras quedan muy bien, como que hacen el outfit más canchero. No tan formal, no tan de oficina. ¿Qué dicen? ¿Vot sí o vot no? Yo quiero que todos voten sí, pongan que sí a todos. Este look me encanta, me encanta. Es demasiado casual. Creo que todos se pueden animar a usarlo, porque capaz hay gente que no le gusta llamar tanto la atención. Pero creo que este outfit cualquiera se puede animar. Y si ustedes quieren saber qué es lo que hace que este outfit se destaque mucho, es que la campera es oversized, la campera de cuero. Si quizás la campera fuera pegadita al cuerpo, no llamaría tanto la atención. Entonces me encantó. Pantalón sastrero, eso me olvidé. Ey, es una prenda que ya vive utilizando pantalones sastreros. Que de hecho ahora están muy en tendencia. ¿Gracias a quién? A esta señorita. Vamos a tratar de recrear este look. Y ahora sí, el look más sencillo me parece a mí, ¿no? Está muy muy bonito igual. Bueno, ey, miren. Cambié de zapatillas. Busqué otras zapatillas blancas para no usar siempre las mismas. La misma, el mismo crop top negro. Una campera de cuero. Esta obviamente es similcuero. Me la recordaba más grande. Este pantalón lo tengo hace muchísimo tiempo. Lo tengo desde el 2018. Y era de estos, miren. Que se ataban acá, pero como ya no me gusta tanto el monito, lo escondo. Se lo podría sacar en realidad, ¿no? Quiero saber, obviamente, cuál es su look favorito. ¿Cuál les gustó más a ustedes? El primero, el segundo, este. ¿Cuál les gustó? Si les gustan estos tipos de outfits, muchas de estas prendas hoy están en tendencia. Mi recomendación es vayan al clóset de sus madres, de sus padres, de sus abuelas y abuelos. Y algo de todo esto seguramente van a encontrar. Yo encontré muchos pantalones astreros de mi mamá, así que prácticamente no tuve que comprar. Y hay muchas prendas vintage que se pueden conseguir a muy muy buenos precios. Si quieren un día, siguiendo con la temática de moda, podemos hacer un donde comprar ropa vintage. Me encantaría hacer ese video con ustedes. Cuéntenme si les copa la idea. Y obvio, díganme si les gustaría que hagamos esto con otra artista, influencer o alguien que les guste mucho. Y en verano, obvio, aunque nadie me lo pida. Aunque a nadie le interese, yo voy a hacer la parte 2 de verano con los looks de Hailey. Gracias por ver este video. Te quiero un montón. Les mando un beso muy grande a todos. Suscríbanse ahí abajo. Se los agradezco un montón. Y nos vemos en el próximo video. ¡Ah! El próximo video es súper, súper importante. Se viene una temática nuevísima en el canal. Casi me lo olvido. Pongan sus alarmas que el próximo viernes 5 de agosto a las 19 horas los espero por acá con una sorpresa muy importante. Acabo de terminar de grabar el video y encontré esa remera. Quería mostrárselas. La amo tanto que hasta tengo una remera de Hailey.